Gracias por continuar con nosotros en RCBP Weekend y como le comentábamos ya la actividad se está normalizando y otra cosa que tiene que normalizarse son los buenos hábitos Una alternativa saludable y además muy fácil de realizar es esta, véanla ¿Está empezando el año y no sabes qué método saludable debes seguir? Nuestro amigo de lunch saludable Ademir Alvarado, coach de salud integral nos pasó algunos tips para sentirnos mejor y empezar una rutina alimenticia más sana y de manera sencilla Existen muchas alternativas para desintoxicar el cuerpo, como el famoso juicing pero la realidad es que son productos de alto costo y del mismo modo un poco engañosos Si quieren seguir una dieta a base de jugos, les tenemos propuestas que cumplen ciertos propósitos Para preparar estas recetas se recomienda utilizar los ingredientes frescos y es necesario lavar y desinfectar previo a utilizarlos Para desinfectarlos se puede utilizar un ozonificador casero o bien un buen método de desinfección natural es ponerlos en agua con vinagre de manzana o en un recipiente con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio De preferencia utilizar un extractor de prensado en frío si no se cuenta con él se puede utilizar un extractor común y lo más importante es tomar el jugo inmediatamente después de preparado para un máximo beneficio Jugo verde digestivo Dos manzanas Un cuarto de pepino Un tallo de apio Un manojo de espinaca Un manojo de hojas verdes Lechuga romana Arúgula Bersa o perejil Como opción puedes agregar una cucharadita de chía Jugo antigripal Una cucharadita de miel de abeja Un centímetro de jengibre pelado Dos guayabas bien licuadas El jugo de un limón Como opción puedes poner una pizca de pimienta cayena Jugo detox para purificar Un betabel Cuatro zanahorias Una manzana El jugo de un limón Y un centímetro de jengibre Jugo energético Una manzana Un cuarto de piña en rebanadas Medio plátano Un centímetro de jengibre Una taza de bebida de almendras O yogurt natural Y como opción Puedes agregar media cucharadita de polen Pues que les pareció esta opción La verdad es que yo la semana pasada Intenté esto del juicing Para sentirme saludable Para desintoxicar mi cuerpo Y la verdad no me cayó muy muy bien Alimentarme de jugos todo un día En realidad era tres días Y no pude más de un día Pero era la primera vez que lo hacía Sí, pero la realidad es que estuve leyendo mucho Porque a mí se me hizo muy raro Que mi cuerpo como que no lo soportara En primera no es una desintoxicación real ¿No? O sea, lo que hace es un poquito limpiar tu cuerpo Obviamente porque son muchos líquidos Pero la alternativa que yo les estoy presentando De preparar los jugos en casa Es realmente como alimentarte de un juguito en la mañana Que vale mucho la pena sí para limpiar el cuerpo Cuando estás empezando el día Y comer sano el resto del día ¿Por qué? Porque estos jugos A pesar de que se hagan con el sistema cómodo Los que venden realmente Como los que son muy comerciales Duran un día después de preparados Siempre cuando estén refrigerados Por eso yo decía Que es un poco engañosa la publicidad Que manejan otras marcas Porque ellos te dicen Que duran hasta cinco días fuera del refri Sin que les dé la luz Pero la realidad es que no Y todos estos jugos se fermentan Cuando salen del cold press Entonces debes de tomarte los O sea, por eso esta opción De que los hagas en tu casa Vale mucho más la pena Lo preparas en tu casa Y recién salido del extractor o la licuadora Dependiendo de cómo tú lo quieras preparar Te lo tomas Y estás absorbiendo todos los nutrientes Y es importante que lo tomes al momento Porque como decía Las propiedades Se pueden perder Se pierden Exactamente si lo tomas ya después Pasa un tiempo Entonces también eso es muy importante Eso es lo que estás comentando Es súper importante A ver Si duran 24 horas Sin echarse a perder Siempre y cuando los mantengas En el refrigerador Si tú te los llevas a tu oficina Y los tienes ahí afuera Ya no funciona Después de esas 24 horas Evidentemente no están echados a perder No te vas a intoxicar Pero ya las vitaminas Y todo lo que contienen Todos los beneficios Ya no te van a funcionar Es como si te estuvieras tomando Agua solita Otra cosa que me gustó muchísimo Que me comentaste ayer Porque Cristian estaba verde O sea así como Del color del jugo Que se estaba tomando Como a las 4 de la tarde Ya estaba verde Con ojera Fatal Verde Sin ganas Sin nada Exacto Es de la etiqueta De todas las marcas que hay Porque les hemos presentado En RCMP El espacio de los jueves Muchísimas marcas Que hacen estos detox O programas de desintoxicación Y no tienen información nutrimental O sea esto es muy peligroso La verdad Digo O sea cada quien Si ustedes los quieren consumir Son libres de hacerlo Pero no contienen Información nutrimental Y esto la verdad Es que tú no sabes Cuántas calorías Estás consumiendo Si es suficiente azúcar Si tiene muchos carbohidratos Y algunas personas Que a lo mejor No están en su peso ideal Están O sea se descompensan Si hacen esta dieta Por más de 2 o 3 días Entonces por eso El health coach Ademir Alvarado Nos dice que Ellos en Lunch Saludable Tienen unas dietas detox Que no son solamente A base de jugos Lo que hacen Es meterte verduras Vegetales Y a lo mejor Un poquito de proteína De otro tipo de proteína A lo mejor Para que no estés comiendo Carne roja Para que no estés comiendo Para que no estés comiendo Exacto Entonces la verdad Vale mucho la pena Si que tratemos De limpiar el cuerpo Pero no que lo forcemos Porque esto si puede llegar A ser muy peligroso O sea yo la verdad Moría de ganas De seguir los 3 días Pero el segundo Ya fue imposible O sea por más que yo quería Limpiar la ambulancia Si claro Y también me fue muy malo Así que muy malo Pero bueno Ya después les platicaremos Que mientras tanto Queremos darle Más recomendaciones Vean nuestra agenda Los amantes de las operetas Tendrán la oportunidad De deleitarse Con la voz De la soprano Que en Leo Hara Y los barítulos Nathan Gunn Y Thomas Allen Así como del tenor Allen Schroeder Quienes interpretan La Viuda Alegre Bajo la dirección escénica De Susan Stroman Esta puesta en escena Forma parte De las transmisiones En vivo Desde el Met De Nueva York Que realiza El Auditorio Nacional Por quinta ocasión Se llevará a cabo El Festival de Teatro Independiente Que estará compuesto Por 20 puestas en escena La entrada es gratuita Y tendrá dos sedes El Foro Shakespeare Y Casa Actum No dejen de checar La cartelera Y disfrutar De propuestas interesantes Big Big Love Llega a Lunario Con varios de sus éxitos Como Family Flag Y Tender Men Pero sobre todo Con ese sonido de guitarra Y sección rítmica Que ha gustado a muchos Además Estarán acompañados De otra banda De Racing Sun Agrupación Que nos recuerda La época de oro Del rock psicodélico Pues bueno Aquí tienen muchas opciones Pero además Mañana Es el fin de semana Mañana es el último De Yayoi Kusama En el Museo Tamayo Y que creen Va a estar abierto Toda la noche Para que todo mundo Aproveche Entonces bueno Eso sí Las colas Yo creo que van a estar Así a las 2 de la mañana A las 3 Así A obsesión infinita La fila infinita Exacto Si tienen que saber Que se tienen que preparar Por lo menos 3 horas antes De que abran la taquilla Para ir a comprar Sus boletos Y si es algo Muy muy pesado Así que vayan bien Desayunados Para que no tengan Como problemas Con esto de estar Esperando 3 horas Pero vale la pena Pero vale la pena 24 horas Vale la pena Y sobre todo Si quieren ustedes Su foto Que todo mundo Tiene en esta instalación De puntitos rojos Con blanco Pero bueno Pues ya sabes Si quiere hacer la fila Vale mucho la pena Nosotros ya nos tenemos que ir Lo esperamos la siguiente semana Con muchas más recomendaciones Pase un gran fin de semana Te invitamos a seguir cuestionando La información con los siguientes videos